De repente con estas canciones, mi semado Geo, nos llevas a esa época de la discoteca, los pantalones acampanados, las chicas bailando con sus plataformas, sus zapatillas de plataforma, sus vestidos cortos, sus peinados afro. Qué buenos recuerdos, mi semado Geo, pero mi pregunta es, si inicias en una época, en una década, noventera, dosmilera, ¿por qué amas la música de los setentas? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué la conoces? Cuéntame, mi semado Geo. No, pues es que, mira, cuando estaba yo en un jado, la tía de un amigo, cuando hacían... Te voy a comprobar esta tita en el micro, tú sígueme hablando. Ok, sí, entonces se cuenta que tenía un amigo que, por cierto, los vamos a buscar los teledores, entonces se cuenta que yo siempre me la pasaba con él en su casa y todo, y pues su papá tenía unas librerías así de música y de todo, así, CDs, discos y todo, y cuando hacían las fiestas, esa era una familia muy alegre, ¿no? Su espía tenía un amigo y se ponían a bailar setentas, ¿no? Entonces ahí es donde empapó esa música y digo, hombre, qué padre, ¿no? O sea, y hacen las coreografías, ¿no? Ah, ok. Me enamoro de, pues, de los setentas, ¿no? Y pues luego te empiezas a meter más e investigar más, ¿no? Y pues tengo que ponerse de YoYo, no, hombre, vas conociendo más la música y te vas... Como cuando entro en el mundo del DJ, pues me voy empapando y voy investigando, ¿no? Desde cuándo surge el sintetizador móvil, cuándo lo empiezan a ocupar, el grupo de crowdwear. Y pues me voy metiendo de lleno a la música y investigarla, ¿no? Fíjate que eso habla de que amas lo que te gusta. Si bien al principio de la entrevista, de la charla, mencionabas de que, bueno, pues me retiré de la escuela, pero estás generando un estudio y un hábito del aprendizaje dentro de lo que te gusta, ¿no? Sí, sí. Y eso me llama mucho la atención, es un autodidacta, ¿no? Y me imagino que tanto vos, si aprendiste a manejar el CD, porque entonces te tocó mezclar con... Mete el CD, pon en la pista número 10 y arrancamos, ¿no? Y ahora veo que, pues obviamente la tecnología avanza y es el controlador, la computadora y todo ello. ¿Has tenido acercamiento con el vinil, con el acetato? Sí, mira, cuando comienzo, comienzo, pues obviamente en aquellos tiempos ya ves que estaba la plataforma de descargar música, ¿no? Ajá, sí. Pero, este, después salió una oportunidad y me compré las tomas de mesas. Pero me dan un monchizote así de puros discos de hit-hop. Ajá. Y pues ahí me metí como que pudo hit-hop y todo, pero pues ya salieron después los CD players. Y pues es donde me quedé. O sea, ya me tocó a mí, ya no me tocó a mí el disco como a los otros DJs. Ajá. No, sí, 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 es que antes era diferente. O sea, antes las fiestas eran bien diferentes. O sea, se cuenta que con los amigos de la universidad, pues se armaba en un patio, ¿no? Se armaba en un patio, ¿no? No, pues es que se va a armar la fiesta. Sí, se siguen armando, pero bueno, ya cambian los tiempos. Sí, y pues este, cuando empezaba uno, pues no era así como de ahora, ¿no? De que nada, cuando era tan DJ, ¿no? Era diferente. Ahora... Era ese el invitado a todas las fiestas, porque él sabe mezclar, sí, invítenlo, invítenlo. Entonces llegaba yo con mi mezquilla, mi disma, mi mezclada y unas tornamezas que tenía yo, ¿no? Interesante. Y ahí iba yo comprando disquillos, o sea, antes era muy, como que llegó el CD y todo el mundo tiró sus viniles, ¿no? Así de, ay, no. Sí, los abandonó. Sí. Se empezaron a humedecer y sí, mucha gente, a mí me tocó ver cómo mucha gente sacaba de los armarios, este, y pues ya las portadas estaban humedecidas, los discos ya tenían moho, ¿y qué hacían? A la basura. Hubo quien tuvo la oportunidad de decir, bueno, los puedo limpiar y me sirven inclusive como de adorno, ¿no? Pero sí tienes mucha, mucha razón. Oye, Geo, estás siendo la excepción de la regla de los DJs que he tenido a lo largo de este 2023. Porque de alguna forma todos los DJs, o su mayoría, empezaron en sonideros, en discos móviles, de ayudantía, pero tú fuiste muy intrépido y de entrada te fuiste directo ya a un antro. Dices que tenías como 17 años, ¿no? Sí. ¿En qué momento sientes que en tu amar de buscar más conocimiento empezaste a buscar tal vez quien te diera una guianza? Porque sabemos que tienes una muy buena amistad con este héroe Mario, ¿sí? Pero cuéntanos, ¿en qué otro momento decidiste también buscar? Supimos que te inspiró la gente que estuvo allá en Playa del Carmen. Pero, ¿quiénes más te han inspirado? ¿Con quiénes más te has rodeado, mi estimado Geo? ¿De los locales? Locales, generales, danos nombres, a ver, dime. Bueno, pues, este, pues, me empecé a llevar mucho con Teo, con el Pato. Ajá, con el Pato. Ajá, y luego, este, lo voy a mencionar, me presentaron a un gran amigo que es Rafa Burgos. Rafa Burgos, ok. Con Rafa Burgos, sí, sí, como no. También estuve ahí, pero también, o sea, es que yo me partí como que en dos. O sea, se cuenta, me volví DJ versátil, porque es lo que te decía, ¿no? Entré en un antro de música underground, y por el otro lado, mi prima me da chance de ir, ¿no? O sea, como que fueras underground, y de repente eras pop, y eras fresa, ¿no? Ajá, sí. Me vuelvo como que, como... Esa dualidad. Te voy a decir como tipo, como tipo Star Wars, ¿no? Ajá. El bien y el mal, ¿no? Ok, ok, ok. El lado oscuro y el lado de la fuerza. Ajá. Y bueno, pues, se hace cuenta que, pues, también en aquellos tiempos también tenía yo otros proyectos de música electrónica con nuestros amigos. Tenía un amigo que se llamaba DJ Gaby. Ajá. Y con él estaba... Y, pues, también, me llevé con los de Mercalino también, con ellos jalaba de música electrónica. Ajá. Pero, pues, como te digo que me dediqué 100% a DJ, pues, me fui por el lado versátil, ¿no? Ajá. Y, pues, ya después regresé de playa, regresé, y estuve acá en otro bar que se llamaba, este, Karma. Y de ahí se arranca, y estoy en otros dos, tres andros, y comienzo mi proyecto que es el de GeoEventos. Y ya, ahora, ya estoy lleno de... Cuéntame sobre GeoEventos. ¿Qué es, digo, en qué consiste esta compañía, vamos a llamarle así, ¿no? Sí, pues, somos una... Tu proyecto. Somos una productora de eventos. Ajá. Damos eventos corporativos, o también eventos sociales, y, pues, ahora sí que, quien quiera a la fiesta, ahí estamos, para servirle, o quien necesite cualquier tipo de micrófonos. O sea, estamos hablando de audio, iluminación, nada más. Sí. Ok, perfecto. O sea, tú te presentas, y estás en esta... en cualquier evento corporativo, como dices. Si quiero audio, me lo proporciona. Sí, para... De todo, todo, un poco de... ¿Y cómo hacemos contacto con GeoEventos? Si quieres, menciona el WhatsApp. Ah, ok. ¿Ese es el WhatsApp? Sí. 22-81-21-12... Perdón, 21-2001. Sí. Repito, 22-81-21-2001. Está muy fácil. Sí, esa está retro. 22-81-21-2001. Es retro. Sí, tiene razón. Sí. Redes sociales, mi encimado Geo. ¿Cómo te encuentra en el auditorio? Bueno, en Instagram, estoy como GeoGarsesDJ, y en Facebook como GeoGarsesDJ igual, y en TikTok, porque ya ves que este al TikTok es... Pues tienes que estar en todo, ajá. Bueno, en TikTok es GeoGarses, y ya es... Nada más en DJ. Sí. Nada más en DJ. Ok. Y ya, este, si, alguien que le interese contratar a un eventillo, es el GeoEventos VIP. GeoEventos VIP. Ajá. Ok, perfecto, suena muy bien. Y toda esta estructuración, las has ido proyectando, visualizando. ¿Qué otros proyectos tiene todavía en mente Geo, o hacia dónde quieres llegar, mi encimado Geo? Digo, ya, este, ya eres DJ, te manejas los diferentes géneros, como el house, como el lounge, este, lo retro, este, lo, eh, ¿qué más? Cuéntame. Sí, pues, de todo, o sea, es que, pues, hay de mucho, o sea, por ejemplo, Cumbia, Tal, Sarabetón, todo se encuentra, es una amplia librería de música, de todo encontramos. ¿A dónde te gustaría estar? ¿Te gusta estar en esa zona, este, del estado de Veracruz? ¿Quieres escalar, no sé, a otras grandes ciudades? Digo, ya has estado en Playa del Carmen, en la Riviera, ¿hay algún lugar donde digas, sabes qué, Federico, quiero estar en, no sé, en Los Cabos, o algo, no sé, tú dime? No, pues, la verdad, nos gustaría tener un sucursal en Jalapa y un sucursal en la Riviera Maya. Ah, perfecto, eso suena muy bien. Oye, y precisamente, ahorita que estás mencionando el sucursal y todo esto, pues, vamos a motivarlos para que esto se haga posible, llevándonos a través del tiempo. Ahora, ¿qué época nos vamos a dirigir, mi encimado Geo? Pues, nos vamos a los ochentas, porque, ya ves que nací en los ochentas, pero mis hermanos y mis primos y todos son mayores que yo, y, pues, les... ¿Me encanta, no? O sea, ya dos, ahorita la fiesta de fin de año van a decir, tráigan al primo Geo, tráiganlo. Sí, pues, ahora sí que hasta a mí me encanta, porque mi hija siempre agarra y, este, hay una tía favorita que se llama Sagrario Palacios, y, este, siempre dicen, ah, pone a la de Cíndale López, este... ¿La chica solo quiere divertirse? Es el ritmo de mi prima. Ah, ok, sí, sí. Entonces, mi... Saludos, prima, eh, le mandamos un saludo a la prima, que, por cierto, tuve la oportunidad de saludarla hace unos días. Ajá. Sí, sí, sí. Y, pues, vaya, con esta familia que quiero y que amo, pues, ahí son los que me inspiraron. Y, pues, se paga, así que, de ahí salió Geo Vences. Eso, mi estimado Geo. Vamos con Geo Garcés, señores y señores. Te invitamos para que pases allá a tus tornamesas, mi estimado Geo. Los invito, amigos, porque en unos minutos más, nuestro buen amigo DJ Peter Tweed estará con cámara en mano, indicándonos qué tal está mezclando nuestro buen amigo Geo Garcés. Así que, entren a la fanpage Generación Retro para que chequen todo.